Mineros de la sección 65 de Cananea anunciaron la toma de otras casetas en el Estado, aunado al movimiento que mantienen por tiempo indefinido en esta capital. Sergio Tolano, secretario general del sindicato, dio a conocer las siguientes medidas de presión para exigir al gobierno federal considere las demandas más sentidas de los trabajadores de Cananea, que desde hace un año están sin trabajo y avizorando un panorama nada alentador. Ahorita teníamos pláticas con alguna gente, alguna gente que nos están ayudando también, es muy probable que ahorita en unos momentos más se ha tomado Obregón, aquí en el Estado de Sonora, y pues para Sinaloa se va a manifestar de una manera similar. Es una respuesta muy firme de los trabajadores de salir en la lucha y conjuntarnos para la defensa de nuestros derechos, de nuestra garantía. Sergio Tolano agregó que el objetivo de los movimientos en las casetas es botear y recaudar fondos para satisfacer algunas de las necesidades de la comunidad, sobre todo médicas. Sí, mira, los trabajadores vamos a continuar boteando porque las necesidades que se han venido presentando con lo que vienen siendo también medicamentos que requieren especiales los enfermos en Cananea, nuestros familiares, pues tenemos que buscar la manera de cómo se curan esos medicamentos también. Pues hay cuentas que debemos a los hospitales particulares. Brenda Hernández, Noticias Telemax.